Mis lecturas de noviembre y diciembre del 2019, que también no mal terminé el año. Hola, bienvenidos a La Imagen y Sueña. El día de hoy quiero comentarles sobre las lecturas de noviembre y diciembre que tuve al final del 2019. En total fueron 15 libros, lo cual creo que, por lo menos para mi promedio, está más que bien. Fueron libros, la mayoría pequeños, muchos en audiolibro. De hecho, solamente de esos 15, 4 fueron impresos, porque el resto fue o en Kindle o en audiolibro. ¿Por qué? Porque después estuve moviendo, fui a la fil, también tuve que salir unos días aquí de casa. Entonces, el audiolibro me ayuda mucho en estos casos y el Kindle para no cargar los libros y no maltratarlos. Entonces, pues vamos a ver qué leer. Les voy a hacer comentarios muy cortos de los libros, porque de algunos yo hice reseña y de otros posteriormente voy a hacer reseña. Y la idea es que no tengamos un video enorme. Además, voy a leer, porque este es el segundo intento de video, entonces quiero editar lo menos posible para que pueda estar el día que debe de ser en línea. Entonces, voy a estar leyendo los nombres de los libros y para comentar, ¿sí? Bueno, los primeros dos que leí fueron novelas gráficas, que fue Nimona, de Noelle Stevenson, y The Complete Mouse, de Arne Spiegelman. Bueno, la novela gráfica, como ya les dije, estos dos libros, es la primera vez que tengo contacto con ella. Fue una gran sorpresa. Yo tenía una idea muy equivocada de que eran lo mismo que un cómic y es muy diferente. Me di cuenta que novela gráfica es una cosa, un cómic es otra y tiracómica es otra. Pero la gran sorpresa es que tienen historias completas las novelas gráficas. Entonces, las recomiendo. Las dos son geniales. Tercer libro que leí es Lía aquí y ahora, de Durne Cadelo. Bueno, esta novela nos habla de Lía, que es una chica que se... bueno, una mujer de treinta y tantos años, que se está divorciando después de dieciocho años de estar casada. Y su mejor amiga le regala un viaje a una isla de Caribe donde solamente van sorderos. Y ahí conoce a Axel, que es un chico más joven que ella, con el cual empieza a tener una relación. Es una novela que creo que es muy predecible. Es amena para leer. Si no me equivoco, le di dos o tres de puntaje, porque si no, no es muy profunda. Creo que se podría hablar más de los personajes, profundizar más en ellos. Pero, pues, para un fin de semana está muy bien. Igual que mi cuarta novela, que es de la misma autora, de Durne, que es El Camino de Gala. En este caso, Gala es una chica que se casó muy joven, ya se divorció. De casada se fue a vivir a Madrid, pero regresó ya a Barcelona. Y trae una deuda muy fuerte de un departamento que compró en común con su ex marido. Y no quiere saber nada de relaciones serias. Y se va con su amiga Zoe a lo que es El Peregrinaje, El Camino de Santiago como Postela. Donde conoce a un chico que quiere tener una relación seria. Ella no quiere tener relación seria. Él es muy ordenado, ella es muy desordenada. Y bueno, es todo lo de la relación. Igual que la otra novela de Durne, es una novela muy predecible. Pero, pues, amena, como les digo, para un fin de semana, bastante bien. Bien, eso serían las primeras cuatro. La quinta novela, bueno, la quinta y la sexta, es Acabé la trilogía de la Villa de las Telas. ¿Se acuerdan que el año pasado leí La Hija de las Villas de las Telas? Pero era el segundo libro de la trilogía. Entonces me di el tiempo de leer el primero, que es La Villa de las Telas. Y el tercero, que es El Legado de la Villa de las Telas. Aquí vemos a una familia alemana desde 1915-16 hasta que termina la Primera Guerra Mundial. El primer libro es antes de la guerra, el segundo libro es durante la guerra y el tercer libro es después de la guerra. Y en esa familia llega María, una chica muy humilde. Y bueno, se enamora del hijo de la casa y cómo era la vida en esa época. Lo que me gustó más de esta trilogía es que te dan el esquema de cómo vivía la mujer en esa época. ¿Qué tan pocos derechos tenía la mujer a principios del siglo XX? Por ejemplo, si tú ponías un negocio y estabas casada, tú no podías firmar. El negocio tenía que quedar a nombre de tu marido. Y si te divorciabas, el que se quedaba con el negocio era tu marido. Porque tú como mujer no tenías derecho, eras como una menor de edad, como un niño. No se votaba. El que se cortaran el pelo corto era un escándalo. El que enseñaran los tobillos, aprendieran a manejar. Entonces es una narración de estos años de cómo fue cambiando la visión de la mujer dentro de la sociedad alemana. Y también el tercer libro, lo que me gusta es que muestra la crisis de Alemania después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Cómo entran en una crisis económica enorme. Cómo es la devaluación. Y cómo afecta a las familias alemanas. Séptimo libro, Los Juárez de Ricardo Orozco. Los Juárez. Es un libro sobre, no solo sobre Benito Juárez, sobre la familia Juárez. Está narrado por alguien que fue un ayudante, un asistente de la familia, que acompañó mucho a la esposa de Juárez mientras Juárez huía en la época de Maximiliano. Entonces nos narra más que del político, del hombre, de la vida familiar de Juárez. Es un pequeño librito, también, bueno, no me acuerdo si le di dos o tres también de calificación. Pero el enfoque fue lo que me gustó. Es un enfoque distinto. Posteriormente, mi octavo libro, La Gran Estafa de John Grishman. Aquí encontramos a Mac Toll y Soyla, que son tres chicos que viven en Washington, que vienen de estratos muy bajos. Y entonces ven que, pues, para seguir, para crecer el sueño americano, deciden estudiar la carrera de abogados en Washington. Y en ese momento, bueno, hay muchos préstamos y ellos toman un préstamo para estudiar porque creen que al salir, bueno, sus problemas financieros terminan. Pero se encuentran que todo esto es una estafa. ¿Por qué? Porque les dan unos préstamos, préstamos entre 250 mil y 500 mil dólares seis meses antes de terminar la carrera. Y se dan cuenta que, primero, no hay tanto trabajo para los abogados. No todos los abogados que salen de las universidades de Washington tienen el trabajo asegurado. Y segundo, que la universidad en la que ellos están es una estafa. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa. Nadie reprueba. Porque la universidad está creada por un hombre que es muy astuto, que lo que quiere nada más es que gente como ellos, que tienen muchos sueños, contraten los préstamos del gobierno y que el gobierno les pague y él se quede con el dinero. Entonces, bueno, una vez que se dan cuenta de esta estafa, y se dan cuenta porque un amigo de ellos se da cuenta y llega hasta el suicidio, se enojan mucho y es todo lo que hacen para desquitarse de este hombre millonario que les robó sus sueños. Y como este hombre millonario, pues también tiene gente a su cargo y se da cuenta de que lo quieren engañar. Y bueno, es todo el juego de la estafa. Luego venimos con... ¡Ay! Un librazo. Lo mucho que te amé de Eduardo Saqueri. Eduardo Saqueri nos presenta a Ofelia, que es un miembro de la familia Fernández Mollé, en Buenos Aires, en Argentina. Y te muestra, pues, la convivencia de la familia. Son cuatro hermanas. Las dos mayores ya están casadas. Hay una diferencia de edad muy grande entre las dos mayores y las menores. Ofelia, que es la tercera, y la chica. Ofelia, la chica, tiene novios. Ofelia está estudiando. De hecho, es la primera que estudia en su casa. No entienden en su casa por qué quiere estudiar. Bueno, Ofelia tiene su novio, está enamorada. Ella sabe que su novio va a ser su pareja de por vida, que se va a casar y que va a ser el hombre de su vida. Pero en el inter se enamora de otra persona que está muy relacionada con la familia. Y es, bueno, es ese pensar, ese dilema que se le presenta de no quiero dejar a mi novio porque lo amo, pero también amo a esta otra persona. Pero si yo me atrevo a vivir este amor, que además es correspondido, voy a dañar a la gente que amo porque no lo van a comprender. Y además, pues es que nadie va a entender que yo pueda amar a dos personas a la vez y no quiero dañar a mis seres queridos. Y pues, ¿cómo voy a romper con todos esos estatutos sociales que existen en la vida? O sea, me fascina cómo lo narra porque lo narra como en primera persona. Además, te metes en la mente de Ofelia como piensa y pues piensa como piensa. Pensamos las mujeres, mil cosas a la vez. Es que si hago esto va a pasar esto y si no hay miles de cosas rapidísimo en su mente. Y es un hombre el que lo escribe, ¿no? Y otra cosa que me fascinó, lo escuché en audiolibro. Si pueden, escuchen el libro en Storytel. Lo narra una argentina con el tonito argentino que me fascina, sus palabras. Entonces, es una novela, su contenido, a la forma de narrar, magnífica. Súper recomendable. De lo mejor que leí el año pasado. Después de esta novela, tenemos en octavo lugar, El Jardín de las Mujeres Bereli de Carla Montero. Bueno, El Jardín de las Mujeres Bereli nos muestra a Yana, una mujer profesionista en sus 30, que vive en España, y que se muere su nona, su nona es su abuela italiana, que fue la que la educó a ella y a su hermano, porque sus padres murieron cuando ella era muy chica. Y tiene una tienda y cuando van a, pues, a checar las cosas de la tienda de su nona, se encuentran unas cartas. Y ven que su nona venía de un pueblito italiano que traía una historia bastante pesada atrás. En ese inter, bueno, esta chica sale embarazada, su pareja, por decirlo así, porque no era una relación, por así decirlo, estable, es un hombre artista casado, y lo primero que le dice, pues, te embarazaste, pues, te deshaces del niño. Ella no está muy de acuerdo, de hecho, ella no sabe qué hacer. También en un ámbito profesional, ella es una especie de arquitecto, y tiene un proyecto que puede llevar en Japón, pero, pues, no le dicen claramente, si estás embarazada, olvídate. Entonces ella decide tomarse unos días para pensarlo, que se convierten en semanas, y se va al pueblo de la nona en Italia. Y el resto del libro lo que nos narra es la historia de la nona, desde que nace hasta que, por qué se va de ese pueblo, y por qué nunca regresa. Que es una historia bastante complicada, y, pues, la historia, y cómo resuelve sus problemas. La verdad es que, también chiquit, pero muy recomendable, si lo pueden leer, leanlo, cuatro estrellas, porque las dos historias son fascinantes. Después tenemos, mañana tendremos otros nombres de Patricio Prom. No me gustó. He visto reseñas fascinantes de él. En la FI hablaban, que es un libro maravilloso, pero a mí no me gustó. La historia de una pareja que empieza cuando termina su relación, y luego a lo largo de ciertos años que siguen siendo amigos, y cómo vuelven a estar juntos. Pero lo primero que no me gustó es que no ponen nombres. No hay, no sabes cómo se llama ella, no sabes cómo se llama él, no sabes cómo se llaman los amigos, cómo se llaman los vecinos. Entonces te pierdes en la lectura. Porque no sabes, hay veces que no sabes de, híjole, ¿y de quién me está hablando? ¿De quién? Y te tienes que regresar para ubicarte. Entonces, por lo menos, no digo que sea mala. Yo creo que hay libros para distintas personas. Este libro no era para mí. Después tenemos, hay, un clásico. The Borden. The Borden es un libro de Mary West Maycott, que es el alias de Agatha Christie. Agatha Christie escribió ciertos libros con un alias. Y aquí es, bueno, no es un libro de detectivesco, aunque sí hay un asesinato, pero básicamente lo que nos plantea en este libro es como cuando tú quieres muchísimo a una persona, aquí son dos hermanas que se quieren mucho, una que le lleva como ocho años a la chica, y la hermana grande adora a su hermana. Y ve que la hermana, pues, no toma decisiones que ella cree que sean correctas y que vayan a ayudar a su felicidad. Y en base a eso, la hermana hace ciertas cosas, creyendo ayudarla, pero en lugar de ayudarla, pues la lleva al fondo. Entonces, lo que plantea el libro es que no supongamos que no creamos. Por más que queramos a una persona, es otra persona, es una mente distinta, un corazón distinto, y hay que respetar sus decisiones, porque así no los podemos dañar. La verdad es que para hacer novela de Agatha Christie, no me fascinó, digo yo, todas las de Agatha Christie, normalmente le pongo cinco estrellas, ahí está, tres y media. Veamos al libro número 13, El amante japonés de Isabel Lallene. Ahí nos presenta a una mujer, Alma Velasco, que viene de una familia europea, huyendo de la Segunda Guerra, sus padres la mandan porque son judíos, y la mandan con su tía que vive en Estados Unidos, y ahí crece porque sus padres mueren en la guerra. Esta niña desde que llega, bueno, no se siente muy bien parte de la familia, pues es lógico, extraña a su familia. Y su primo mayor la ayuda mucho, pero también se hace muy amiga del hijo del jardinero, que es un japonés, Ichimei. Y desde chica ella se enamora perdidamente de Ichimei. Todo esto nos lo narra, bueno, se lo narra a Irina, que es una chica que la cuida, nos presenta los estigmas que había, ¿no? De cómo es posible que una mujer blanca, de buena familia, tenga un amor con un japonés, porque todavía era una mente muy cerrada en esa época. Y todo lo que hace Alma Velasco a lo largo de los años, porque esto empieza por los años 40 y termina la novela en la época actual, de hecho ella es una persona de 80 años, cuando está narrando todo. Y todo lo que hizo para poder vivir su amor con Ichimei. Y todo lo que también tiene que hacer Ichimei, porque para Ichimei también era algo, dentro de los japoneses, que él se relacionara con una mujer occidental, era también impensable. Además también nos habla de todos los tabús, porque conocemos todo lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra con los judíos, pero como los americanos también, porque cuando atacan Pearl Harbor, también tienen campos de concentración, y a todos los japoneses, aunque hubieran sido nacidos en Estados Unidos, se los llevan a los campos de concentración, porque podían ser enemigos. Entonces todo lo que sufre esa gente, que está años viviendo en un campo de concentración. Entonces es una magnífica novela, Isabella Allende también me fascina como escribe. Entonces digo, si no la han leído, leanla, es una novela que si no me equivoco lleva como dos años que salió, pero muy muy recomendada. Los últimos dos son clásicos, Mujercitas de Luis May Alcott. Es una novela que nos habla, digo, la mayoría me imagino ya la leyeron, si no la han leído, léanlo lo antes posible, porque está a punto de salir en estos días la película, entonces para que tengan comparación. Nos habla de una familia durante la guerra civil americana, donde el padre se va a pelear, y se quedan en la casa la mamá, cuatro hijas, y la sirvienta Hannah. Y es una familia que había tenido dinero, pero que perdió el dinero por ayudar a una amistad. Y bueno, cómo salen adelante, y nos habla mucho de cómo las mujeres pueden salir adelante solas, teniendo diversas personalidades. Porque Mel Gera la grande era muy bonita, y tenía muchos sueños de tener su casa, y vivir en la sociedad. Después encontramos a Joe, que yo creo que casi todas las que nos gusta la lectura, cuando somos jóvenes, por supuesto que nos identificamos con ella. que es una joven que le fascina leer, pero además de que le fascina leer, quiere escribir. Su sueño es ser una gran escritora, y sacar de la pobreza a su familia. Luego tenemos a Beth, que es una chica muy tímida, que no es más, ni siquiera estudia en la escuela por lo tímida que es, pero le fascina tocar el piano. Y a Amy, que es la más vanidosa, es la más chica, es muy bonita, pero ella quiere ser una dama de sociedad, y una gran pintora. Y por otro lado, está el señor Lawrence, que es un vecino que les ayuda, y Laurie, que es un joven de la edad de Joe, que bueno, son compañeros de aventuras. Entonces, digo, por lo menos fue de mis primeras lecturas en la vida, me encanta, a ver volverla a leer. Y por último, mi última lectura, fue A Christmas Carol, de Dickens. No la había leído, había visto en la tele, en versiones, la antigua, la moderna, la de caricaturas, la de Disney, pero no la había leído. Es una historia genial de la Navidad, de como el señor Scrooge, que es un amargado, que odia todo, es jodísimo, se le aparecen los tres espíritus, el espíritu del pasado, del presente, y del futuro, para mostrarle todo lo que se ha perdido, se está perdiendo, y se perderá de la vida, para que llegue a disfrutar la Navidad. Bueno, estas fueron mis lecturas, de noviembre y diciembre. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, y concuerdan con mi punto de vista, o no concuerdan con mi punto de vista, déjenmelo aquí abajo, para que lo comentemos y veamos, ¿sí? Y ya saben, si les gusta este video, suscríbanse al canal, denle like, por favor, y clica en la campanita, y compártanlo con quien crean, que también les gusten, este tipo de lecturas. Y ya saben, nos vemos la semana que entra, con otro video. Que tengan bonita semana. Bye.